Hermanos queridos, hoy el Señor nos repite la palabra de ayer. El que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí nunca pasará a ser. Signo de una subabundancia de vida. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. La palabra de Dios no puede fallar, no se equivoca. Entonces quiere decir que todavía, aun viendo a Jesús, no creemos. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, es que todo el que ve al Hijo y cree en Él, se apoye en Él, le entregue la vida, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Ver a Cristo quiere decir ver a tu destino eterno, ver a nuestro destino eterno. Caminar y vivir mirando hacia el cielo y no hacia la tierra. Esto es lo de verdad. ¿Tenemos una mirada hacia el cielo o hacia la tierra? Es que nuestra vida se juega toda aquí, en la carne, en lo que vivimos. Y estamos intentando hacer de nuestra vida un cielo, un pequeño cielo, un pequeño paraíso. Entendiendo, además, el paraíso de una forma equivocada, como ausencia de problemas, como, no sé, una serie de arreglos, lo que no pasa, que no ha salido bien. No es así, hermanos. Creer quiere decir apoyarnos en el camino hacia el cielo a Cristo. Y verlo en toda la realidad que estamos llamados a vivir, en toda la historia. Esto es ver a Cristo y creer en Él. Ver a Cristo, ver la vida eterna. Ver en todas las situaciones, en todos los acontecimientos, en todas las relaciones, ver con los ojos de la fe una ventana abierta hacia el cielo. Ver el panorama del cielo, ver el horizonte del cielo. Y entrar y pasar por esta puerta santa para entrar cada instante, cada paso en las primicias de la vida eterna. Cristo, la voluntad de Dios es que Cristo nos resucite, Él mismo nos resucite en el último día. Pero hay estos días que estamos viviendo que son un antísimo, una antelación, una profecía, una primicia de esta resurrección. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí, no lo echaré afuera. ¿Qué ves tú en el otro? En el otro que pide, que toca tu puerta. ¿Qué ves tú en la historia, en los acontecimientos? Que se acercan a tu vida, que se acercan a tu ciudad, a tu vida, a tu familia, a tu realidad, a tu comunidad. ¿Qué es lo que tú ves? Es importantísimo. Y es fundamental saber leer los signos de los tiempos, las señales que Dios nos da en el tiempo, en la historia. Porque Cristo hace exactamente al revés de lo que hace el mundo, echa afuera. Cristo no. Porque todo el que venga a mí, no lo echaré afuera. Porque todo lo que va a Cristo, ha sido empujado, acompañado, enviado, donado, entregado a Cristo por el Padre. Esto es lo que ve Cristo, detrás de la gente, detrás de ti. Si tú te acercas a Él, con una oración, yendo al camino, con unas lágrimas, con un sufrimiento. Cristo te quiere tanto. ¿Sabes por qué? Porque no ha venido a ser su voluntad. Y su voluntad humana, era la que ha aparecido en el Getsemaní. En su naturaleza humana, Cristo tenía miedo. Sangraba, tenía angustia por lo que iba a pasar. Para acogerte a ti, para acogerte a ti, a mí, para acoger a Judás, para acoger a Pedro, para acoger a Antonello, para acoger a Pedro, a Paco, o la que sea. Tenía que pasar por la pasión y la cruz y la tumba. Eso era lo que Él veía humanamente. Veía lo que iba a pasar. Pero, en el Getsemaní, Él se ha entregado al Padre. Entregándose al Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Abba, papá. Entonces, los ojos de la carne también, se han abierto. Es como si se hubieran abierto sobre el destino eterno suyo, de Hijo de Dios, y el destino eterno de los que estaban traicionando, de los que iban por Él, de los que estaban para matar. Todo lo que el Padre me da, yo no lo echo afuera, no lo rechazo. Pero hay un amor más grande. Un esposo que abraza a una esposa que está al punto de matarla. Estamos con nuestros inmigrantes, pobres, a veces huyendo de la injusticia, huyendo de las guerras, a veces con bombas para hacernos explotar. Otras veces luchamos en contra de la injusticia, a veces huyendo las llagas del mal que nos han provocado. Otras veces, como los terroristas que están mezclados en esta gente, nos hacemos explotar, derramando sangre, inocente por los demás. Inocente, ¿eh? Y Cristo no nos ha rechazado. Cristo hoy no nos rechaza, porque la voluntad del que ha enviado a Cristo es que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Es que yo creo que muchas veces nosotros perdemos de vista el horizonte, esta ventana hacia el cielo, hasta nuestro destino eterno, y hacia el destino eterno de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestra esposa, de los hermanos, de la gente que conocemos en la misión, de los que acuden a las catequesis, que estamos dando como catequistas, como curas, como lo que sea, como padres, como novios, como amigos, como hermanos. Bueno, nosotros pienso que muchas veces perdemos de vista este destino eterno. Tú no ves a tu hijo en esta ventana, no ves a tu hijo que se quiere divorciar, que se ha vuelto loco, o ti mismo, o ti mismo, o no sé, las situaciones, no logras ponerla en el justo marco, que es la vida eterna, que es resucitar en el último día. Hoy nosotros podemos saborear, experimentar las primicias, pero no es el último día, hermano, pero podría serlo. No es el último día, pero podría serlo. Entonces, ver a Cristo, ver a Cristo en la gente que está viniendo a ti, ver a Cristo en las situaciones, ver a Cristo en nuestra historia, en las persecuciones, en los sufrimientos, en las enfermedades, en la gente que no te entiende, la gente que no te escucha, en los fracasos de la misión, en la precariedad económica, en la dificultad. Ver a Cristo quiere decir, ver que allí está la puerta, que allí donde estamos viviendo ahora, en lo que está viviendo ahora tu hijo, está Cristo a su lado, para resucitarle en el último día. Esta es la fe, esto es tener vida eterna. Que cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ahora la vida eterna, que me hace creer, que me abre los ojos cada vez más, hace el destino para que yo tenga una certeza, para que yo tenga una roca firme, la fe, la fe, apoyarme en esta roca que existe en el cielo, que he nacido para ir al cielo, que he nacido para vivir para siempre con Cristo, que resucitaré. Es algo increíble, resucitar desde los muertos. Pero sí, si tú tienes hoy vida eterna, y entras en los hechos, y acoges a los que vienen a tu vida, acontecimientos o personas, viendo en ellos a Cristo, que te abre por medio de ellos la puerta hacia la vida eterna, entonces, tú ya podrás creer que vas a resucitar, que Cristo te va a resucitar, como irá a resucitar a tu Hijo, y que el sufrimiento que tienes que vivir es necesario, como ha sido necesario por Cristo, para no echar afuera a nadie, para no perder nadie, para no perder nada, nada, nada y nadie. No puedes perder ni un instante de tu vida, Cristo no va a perder ni un instante de tu vida, toda es preciosa, toda es importantísima, toda es fundamental para que tú puedas resucitar, para que Él te pueda resucitar. ¿Entiendes cuánto es importante tu vida? Estudiar, trabajar, estar enfermo, hasta tus defectos, hasta la pereza, todo es importantísimo, porque por medio de todo, por medio de todo, Cristo no va a perder todo, perdón, Cristo no va a perder nada de ti, nada, todo es instrumento, para que tú puedas ser resucitado por Él en el último día. Y hoy, y mañana, y cada día, ir a Cristo, y ser acogido por Él con una esposa, estar acogida por el Esposo, con un amor infinito, un amor sin límites, que te hace cada día maravillosa, el Esposo que hace bella, hermosa a la Esposa con su sangre, que la abraza, que la limpia, que la lava, que la purifica, que la perdona. ¿Sabes lo que todo eso supone? Sufrimiento por tu parte y por su parte. Por su parte ha supuesto la cruz, y la pasión, y la muerte. Para ti, la muerte de tu hombre viejo. Ser lavado quiere decir muchas veces sufrir, sufrir en el ver al hombre del orgullo cortado y echado al fuego. Pero esto es el camino hacia la vida. Entonces, el que viene a Cristo, ya no pasará hambre, ni hoy, ni mañana, porque tendrá vida y vida eterna, la vida de Cristo. La vida de Cristo que se cumple en ti, y que hace de ti brazos abiertos hacia la historia y hacia las personas, hasta el enemigo. En tu vida a Cristo, si tú ves en tu hermano a Cristo, en la comunidad cristiana, tu hijo podrá ver reflejados en tus ojos. Es decir, en tu vida, en tu mirada, en tus palabras, en tu actitud, lo mismo que tú estás viendo. Su salvación, su resurrección, así como es, hoy pecador. Esta es la esperanza a la cual nosotros estamos llamados, la que estamos experimentando en la iglesia, la que estamos llamados a anunciar, a testimoniar, a gritar, a reflejar, para el mundo entero.